País de hadas de Edgar Allan Poe Valles de sombra y aguas apagadas, y bosques como nubes, que ocultan su contorno en un fluir de lágrimas. Allí crecen y menguan esas enormes lunas, una vez y otra vez, a cada instante, en cuanto que la noche se desliza, y avanzan siempre, inquietas, y apagan el temblor de los luceros con el aliento de su rostro blanco. Cuando el reloj lunar señala medianoche, una luna más fina y transparente, desciende poco a poco, con el centro en la cumbre de una sierra elevada, y de su vasto disco, se deslizan los velos dulcemente sobre aldeas y estancias por doquier, sobre extrañas florestas, sobre el mar, y sobre los espíritus que vuelan, y las cosas dormidas, y todo lo sepultan en un gran laberinto luminoso. Ah, entonces, qué profunda es la pasión que ponen en su sueño. Despiertan con el día y sus lienzos de luna, se ciernen ya en el cielo, con inquietas borrascas, y a todos se parecen, más que nada semejan un álbatros amarillo. Y aquella luna no le sirve nunca, para lo mismo. En tienda se trocará otra vez extravagante, pero ya sus pedazos pequeñitos se tornan leve lluvia, y aquellas mariposas de la tierra, que vuelan, afanosas del celaje, y bajan nuevamente, sin contentarse nunca, nos traen una muestra, prendida de sus alas temblorosas. ¡Gracias!